... Estoy en el Teatro del Galpón porque los jueves y viernes de junio a las 21 horas va a estar presentándose la obra a los lugares intermedios. Estoy con Soledad Lacassi, directora y con Jerónimo Bermúdez, actor, para que me cuenten un poquito de qué viene esta obra. ¿Cómo están, chicos? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Los Lugares Intermedios es una obra que surge de la mente de nuestra amiga y compañera de teatro, María Eugenia Puyol. En realidad es una historia de un vínculo entre dos amigas y cómo ciertas circunstancias de la trayectoria vital de ellas dos generan ciertas consecuencias o situaciones, tanto en su vínculo como en un ecosistema de personajes que se ven afectados por situaciones no tan felices quizás que tienen que atravesar ellas dos. Esa sería como la sinopsis. Muy bien. ¿Cómo se juntó este equipo para hacer esta propuesta? Bueno, Maru estaba escribiendo esta obra y empezó como a pensar... Mientras que la escribía ya pensaba en quién podía ser esos personajes, que es algo que no siempre se da. A veces uno escribe y después anda a saber quién lo interpreta. Pero fue como un trabajo además que terminó siendo un poco colectivo sobre el final. Trabajamos al principio ella sola en su escritura y después a través de improvisaciones de los chiquilines se terminó como de gestar la obra y el texto. Y bueno, y ella empezó como a armar su equipo. Justo me conoció a mí mientras que escribía la obra y me propuso que la dirigiera. Y bueno, y nuestro grupo la verdad se conforma entre amigos y compañeros. Medio que un amigo de uno, yo que traje a mi amiga de mi generación, el otro que conocía. O sea, es un grupo súper lindo porque nos conocemos entre todos. Bien. Es una obra que toca fibras, que bueno, sensibiliza bastante. ¿Qué me pueden contar de esa parte? La esencia, digamos, de lo que sucede. Sí, es una obra muy sensible, es una obra muy tierna. Creo que más allá de cierta oscuridad que pueda aparecer a veces y cierto dramatismo y sí, situaciones de un compromiso emocional muy alto, creo que en realidad al fin y al cabo cuando termina la función, en realidad el balance es más bien positivo en realidad. Creo que te vas como con un buen sentimiento. Más allá de eso, de ciertas penas que se atraviesan, creo que hay por lo menos una sensación de liviandad al final. Como, bueno, de la vida con todos sus matices, ¿no? Entonces creo que es muy lindo eso, como poder atravesar cierta tristeza, pero al fin y al cabo terminar en un lugar de luz. ¿Qué me pueden decir sobre esos posibles desafíos que hayan surgido en el tiempo de trabajo? Tuvimos varios desafíos, la verdad. Estamos con esta obra desde el año pasado, intentando ganar algún fondo, conseguir algún apoyo de algún tipo, porque, bueno, es teatro independiente puro, digamos. Y, bueno, la verdad es que lo que nos sostuvimos siempre como en el equipo. No quiero ser cursi, pero es verdad. ¿Verdad que es verdad? Como, ta, hicimos lo que pudimos para conseguir un presupuesto, para poder producir esta obra, porque lo cierto es que se necesita. Y, ta, nos rebuscamos y trabajamos siempre en equipo, y mucho desde el año pasado. Y, ta, y estamos, la verdad, re contentos de que esto exista, que se haya materializado, porque hace meses y meses que venimos trabajando y soñando con esto. Y, bueno, y ahora entramos a sala hace unos días, y, ta, estamos como ultimando detalles y trabajando más con lo técnico, que viste que se suma como sobre el final del proceso, y ahí hay un encuentro entre, bueno, lo que veníamos trabajando, entre nosotros, que es un elenco de seis actores jóvenes, y conmigo, ahora sumando a los diseñadores y producción. Y, bueno, estamos en estas. Muy bien. Desafíos de la dirección. Bueno, dijiste que eran bastante amigos. Amigas, ¿es difícil dirigir amigos? Sí, es difícil. Es difícil. Porque hay ahí un límite dudoso entre lo profesional y la amistad, y a veces se nos mezcla, y a veces nos distraemos un poco. Y, bueno, pero el saldo es positivo, porque igual siempre termina siendo muy lindo compartir con un grupo que elegís. ¿Nos podés contar un poquito de tu personaje? Un poquitito, quizás. Cuento, cuento, cuento. Bueno, mi personaje se llama Martín. Y, bueno, es un personaje que podría decir que tiene poco, o quizás nada, de común conmigo. Pero, no sé, a mí siempre en el proceso he como llegado a esta idea de que es un personaje al que se le caen como todas sus estructuras a lo largo de la obra. Yo siempre he hablado como de la película de Intensamente, que no sé si la viste, pero hay un momento en que al cerebro de la protagonista se le desarman como las estructuras de la amistad, de la familia. Y creo que un poco es lo que le pasa a mi personaje a lo largo de la obra. que vemos como quizás en un momento encuentra como ciertos lugares felices y a lo largo de la obra se van desarmando esas estructuras, van como cayendo un poco. Y eso, es lindo como transitar ese recorrido. No, no, está bueno. Muy bien, Jerónimo, Soledad, muchas gracias por estos minutos, éxitos para estas funciones que les esperan. Y, bueno, a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.